Es como un sueño de mi vida, de ser cantante, porque me gusta cantar y siempre me gustaría conseguirlo, vaya, a ser cantante. Es que la canción la tengo, escribe del nocturno. Yo soy marroquí, de Marruecos. ¿De qué ciudad eres? De Tetuán. ¿Y en qué sueles hablar? ¿En francés? En francés, en inglés, holandés también. Ah, hot for doing. En árabe. Y en platte de londres. Hot for doing. ¿Qué nos vas a cantar? Es una canción de Whitney Houston. Puede con esto, ¿no?, si me equivoco. And I will always love you. We'll always love you. Vale, Guasima, te tiemblan las manos. ¿Estás muy nerviosa? Estoy hablando entera, es que yo tengo voz, pero cuando me pongo nerviosa me abandona. No, no podía cantar así como yo canto realmente, ¿no?, cuando estoy tranquila. Ya me he delanado, vaya. No te puedes poner tan nerviosa, Guasima. Si te pones nerviosa ante nosotros tres, imagínate, la sala está llena. No me gusta echar flores, pero yo confío en mí misma, vaya. Yo puedo atender a un público, puedo cantar, puedo hacer muchas cosas. Canto muchos idiomas. Pero tú comprende que nosotros vimos algo y tenemos que basarnos en lo que vimos. No podemos contar contigo. Lo sentimos mucho. A little time to think things over. 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 A little time to think things over.